Dios me bendiga, que el Señor me les guarde, aquí seguimos en el discipulado, el discipulado que Dios ha dado para nosotros aprender a través de las escrituras, que alegría, que gozo de que ustedes estén ahí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos todos a los que están a través de Luz TV7 por YouTube, los que están a través de Luz 102.1 FM, las emisoras, las televisoras que están retransmitiendo este programa como es el discipulado. La paz de Dios esté sobre sus corazones en el nombre del Señor y tengo aquí a mi lado a mi amada esposa que le va a saludar a todos ustedes. Adelante Marlene. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Estamos nuevamente aquí con ustedes. Menos mal que ustedes van guardando tesoro tras tesoro. Que Dios me los bendiga. Así estarán, como se dice, acumulando para el día de mañana tener su buen tesoro. Muchísimas gracias Marlene por ese saludo a todos los que nos están escuchando y viendo por cualquier medio a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga poderosamente en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora tenemos hoy una invitada. Hoy tenemos la esposa del pastor Guirme de la ciudad de Varina, Estado Varina, Venezuela. Mi hermana Alcidia de Rojas. Ella está con nosotros en este discipulado en el nombre del Señor Jesucristo y espero que ustedes reciban esta bendición. Adelante hermana Alcidia. Dios les bendiga poderosamente y estamos aquí muy gozosos, muy alegres de esta invitación tan especial y de participar en lo que es el proyecto Gloria al Señor del discipulado. Como dijo Jesucristo en obediencia y a ser discípulos. Y estamos aquí impartiendo palabras de vida, palabras que nutren el alma, palabras que vivifican. Muchísimas gracias hermana Alcidia. Que Dios me le bendiga. Dios les guarde contenta de que contento de que usted esté con nosotros. Usted es contenta de que usted le esté hablando a esta multitud en el nombre del Señor. Bueno, ahora nos vamos a la lectura de la palabra de Dios. Permita al Señor que usted oiga la palabra. La palabra es vida. La palabra nos enseña muchas cosas. Y hoy tenemos la lectura en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 13. Y mi esposa va a tomar lectura de esa palabra. Adelante, Marlene. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Romanos 7, 13. Muchísimas gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que esa palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Pon la palabra de gracia y sabiduría en tu sierva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tenemos la invitada hoy nuestra hermana Alcidia para que nos dé la reflexión de la palabra de nuestro Padre Celestial y a todos estos que están recibiendo el discipulado. Recuerden que el que es de Dios, la palabra de Dios. Oye y tome apunte, anote, escriba, que eso le servirá de mucha bendición. Hermana Alcidia, adelante con la reflexión de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Bueno, muchos creen que solo hay enfermedades mortales como el cáncer, como el SIDA, como el COVID que se llevó a tantas personas, pero hay una enfermedad mayor. Hay una enfermedad que es espiritual, una enfermedad del alma que solamente no mata lo físico, sino también lo espiritual. Y eso se le conoce como el pecado. El pecado son todas aquellas acciones, son todos aquellos actos, actitudes, intenciones que realiza el hombre en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios y que son desagradables delante de su presencia. Esta es una enfermedad tan terrible que no solamente, como decía, se muestra en lo espiritual, sino también en lo físico. Por ejemplo, tenemos una persona cuando tiene falta de perdón, cuando odia, cuando guarda estas cosas en su corazón, envenenan el alma y poco a poco eso va creando enfermedades físicas como la gastritis, como la artritis, como incluso el mismo cáncer, por la falta de perdón. Como decía Pablo, esta es una enfermedad, gloria al Señor, que no solo, como decía Pablo, lo que quiero hacer, lo que aborrezco es lo que hago, porque el hombre no lo puede controlar por sí mismo. El pecado es una enfermedad que necesita una cura, pero la cura llegó y la cura es Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó mediante de su sangre, mediante su sangre preciosa, cuando la persona va a él y reconoce delante de Dios todo lo que ha hecho, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando la persona reconoce delante de Dios sus maldades, sus transgresiones, inmediatamente viene a morar dentro de su pequeño corazón el Espíritu Santo de Dios. Ya aquella persona no va a caminar sola, ya aquella persona no va a vivir bajo sus deseos, bajo su manera, porque el Espíritu de Dios, él lo guiará. El Espíritu de Dios convencerá aún cuando hace las cosas malas, porque está guiado por el Espíritu Santo y va a vivir bajo un régimen espiritual. Y como dice Romanos 1.8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que la cura es la sangre de Cristo mediante el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Muchísimas gracias, hermana Alcidia, por esa explicación de la palabra de nuestro Padre Celestial. Esperando que usted esté tomando apunte en el nombre del Señor Jesucristo para que esa palabra se quede ahí en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Así que muchísimas gracias. Ahora siempre hay gente que nos hacen preguntas. Adultos, niños, jóvenes, ancianos nos hacen preguntas. Vamos a ver cuál será la pregunta que tienen para hoy. ¡Adelante con la pregunta! Que Dios le bendiga, Pastor Emilio Pérez. Quiero hacerle una pregunta sobre una inquietud que tengo. ¿Por qué si Jesucristo dijo que nos amáramos unos a otros, por qué se produce pleito entre los hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Qué linda esta muchachita, esta niña preguntando que por qué se presentan pleito entre los hermanos. Muy bien, le vamos a responder a esta niñita. Se la vamos a responder esta pregunta y a todos los que nos están viendo y oyendo a través de cualquier emisora. Así que se lo vamos a responder, pero se la vamos a responder después de este corte. Ya regresamos y respondemos a la pregunta. Aprender cada día te permite crecer. No te pierdas. La Escuela Dominical por las Casas con el Pastor Juan Flores. Cada domingo a las 11 de la mañana. Por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En las mañanas de Luz TV. Son de gozo. Qué bonito es compartir la Palabra de Dios en Los Madudinos. Con el hermano Puertas y los pastores de la obra Luz del Mundo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En los fines de semana. En los fines de semana. Las armonías producen emociones. Los videos sensaciones. Bienvenidos a Más Que Video. Un programa que llega a todos ustedes gracias a Luz TV Internacional. Disfruta del programa con la actualidad de la música cristiana. entrevistas y más de lo nuevo en Más Que Video. Con Génesis Reyes. Estreno cada viernes a las 7 de la noche. Por Luz TV. Buena música. Más bendición. Másños. Más bendición. Más bendición. Más bendición. Más bendición. ¡Aquí estamos de nuevo en el Disipulado! ¡Gloria a Dios! Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo bastante. Yo sé que ustedes están ahí anotando, apuntando en el nombre del Señor Jesucristo para luego repasar este Disipulado. Bueno, vamos entonces ahora con el artículo. Estamos en el capítulo 2 y nos vamos con el artículo 32. Y aquí tenemos la respuesta de esa preciosa niña que nos hizo la pregunta para ella y para todos ustedes. Adelante, Marlene, con la lectura. Pleito entre los hermanos. Los pleitos y las contiendas no vienen de afuera, sino del corazón del hombre. Santiago 4.1 Cuando un hermano se siente ofendido por otro hermano, el ofendido debe buscar al ofensor con espíritu de mansedumbre. Mateo 18.15-20 Gálatas 6.1 Muchísimas gracias, Marlene. Ahora, nuestra invitada de hoy, que es nuestra hermana Alcidia de Roja, ella nos va a explicar este artículo 32. Adelante, hermana Alcidia. Amén. Es inevitable que no ocurran los pleitos entre los hermanos. La palabra del Señor enseña que los pleitos y las contiendas vienen de vuestras concupiscencias. Vienen del corazón que batalla contra los miembros. La concupiscencia son todos los deseos malos. Y los pleitos se arraigan allí en el corazón del hombre y de la mujer. Esto sucede a veces porque hay desacuerdo entre los hermanos, malos entendidos, porque a veces las personas tienen una sensibilidad débil, por falta de tolerancia, por tantas cosas. Pero el Señor, mediante el régimen del Espíritu, mediante su palabra, nos ha dado una solución, nos ha dado y nos brinda, gloria al Señor, los parámetros que debemos seguir cuando este tipo de situaciones ocurran. Y como leía allí nuestra hermana, dice que el ofendido debe ir al ofensor. Quiero hacer mucho énfasis en esta parte, porque a veces pasa que cuando un hermano se siente ofendido, no va al ofensor, sino que acude ante otra persona. Y va y le dice, mire, me ofendió el hermano Juan. Pero resulta ser que se lo va y se lo dice al hermano Pedro. ¿Qué tiene que ver el hermano Pedro en la ofensa que le hizo a usted el hermano Juan? La palabra del Señor nos enseña que usted debe acudir ante el ofensor. Vaya donde el ofensor, aquella persona que le hirió, quizás aquella persona ni siquiera se dio cuenta que le ofendió a usted. Pero la palabra del Señor nos dice que usted vaya al ofensor, que vaya con un espíritu de mansedumbre, que vaya buscando la paz, porque si usted va donde el ofensor, con ánimo de quizás de darle una represalia o un contraataque, no está haciendo nada. La Biblia dice que a paz nos ha llamado el Señor. Y la palabra del Señor dice también que nosotros en Santiago capítulo 5 dice que debemos confesarnos las ofensas unos a otros para ser sanados. Porque cuando hay ofensas hay heridas dentro del corazón. Y cuando estas cosas las dejamos dentro de nuestro corazón, se hacen raíz de amargura, se hacen cosas que obstaculizan nuestra relación con Dios. Y Dios por eso dejó esta puerta abierta. Vaya a donde está el ofensor. Vaya y confiésele a su hermano y diga al hermano, usted me ofendió. O a un familiar o esposo, esposo, usted me ofendió en esto, me ofendió en aquello. Y hable con verdad. La Biblia dice que cada cual debe hablar a su hermano con verdad. Y todo lo conducente a la paz. Muchísimas gracias, hermana Cidia, por esa explicación del artículo número 32. Ahora nos vamos con el artículo 33 y mi esposa lo va a leer. Adelante, Marlene. Perdonar. Si tú no puedes perdonar las ofensas de tus hermanos, Dios no te perdonará a ti tus pecados. Mateo 6, 14 al 15. Ay, perdonar, hermana Cidia. Vamos a ver qué explica nuestra hermana Cidia acerca del perdonar. Adelante, hermana Cidia. Amén. Perdonar, perdonar es una decisión. Perdonar es entender que quizás aquella persona en un acto de inmadurez o aquella persona en un momento de debilidad hizo algo que, bueno, que no nos gustó de algún modo u otro, pero que debemos perdonar. Jesucristo nos dio ejemplo. Jesucristo, aún siendo castigado de la peor forma, de la peor manera, Él dice, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. A veces las personas están controladas por espíritus demoníacos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Entonces las personas en ese ambiente hacen algo que a ti no te gusta, te hacen heridas, pero el Señor nos manda a que debemos perdonar. No llenar nuestro corazón, no envenenar nuestro corazón de raíz de amargura, porque esto obstaculiza, como decía anteriormente, nuestra relación con Dios. Hay que perdonar, porque si nosotros no perdonamos, el Padre tampoco nos va a perdonar. Ir ante esa persona y pedir perdón. Muchísimas gracias. Si no perdonamos a aquel que nos ofendió, ¿cómo nos perdonará el Padre? Hay que perdonarnos unos a los otros. Bueno, seguimos con la lectura de los artículos y ahora nos vamos con el artículo número 34. Adelante, Malene. El templo es la casa de Dios donde se alaba, se ora y se adora a Dios, estudiando su palabra y animándose los unos a los otros. Juan 2, 13 al 17 y Hechos 5, 19 al 21. Cada creyente es un templo del Dios vivo. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Gracias. Ahora, el templo, el Manalcidia. Vamos a explicar este artículo 34 acerca del templo. Adelante, Manalcidia. El templo. El templo, como lo leía allí nuestra hermana, la Biblia dice que todo lo que se dedica a Dios es santo. El templo es un lugar, puede ser una casa de palmita, puede ser una edificación, una sala, una habitación donde se reúnen todos los hermanos. Donde se reúnen y se congregan para qué? Para alabar el nombre del Señor, para estudiar su palabra. Este lugar es un lugar santo, es un lugar consagrado, es un lugar dedicado para Dios. Y como es un lugar para Dios, debemos guardar ese lugar y cuidarlo de no convertirlos, no convertirlo en un lugar de contiendas, de no convertirlo en un lugar de pleitos, de no convertirlo en un lugar de mercadería. Es el lugar, es el lugar donde todos los hermanos se reúnen para alabar a Dios. Y no solamente el lugar, la edificación misma, también nosotros mismos. La palabra del Señor nos enseña que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. En nosotros habita el Espíritu de Dios. Él lo dijo, que Él estaría para siempre con nosotros y en ustedes. Y como templo de Dios, debemos santificarnos para Él. Vivir con un corazón limpio, agradando a Dios en toda nuestra manera de vivir, porque somos casa de Dios. Y como casa de Dios, debemos cuidar el templo donde Dios habita. Gracias, hermana Alcidia, en el nombre del Señor Jesucristo, por esta explicación. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora nos vamos con el próximo artículo, número 35. Adelante, Marlene. ¿Qué es pecado? Pecado es toda desobediencia que se comete contra la palabra de Dios. Leer Deuteronomio 28, del 1 al 68. El primer pecado, léelo en Génesis 3, 1 al 19. Todos hemos pecado. Romanos 3, 23. La paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Los pecados encubiertos no dejan prosperar al creyente. Proverbios 28, 13. Los necios se mofan del pecado. Proverbios 14, 9. El creyente tiene un abogado que lo defiende ante Dios. Primera de Juan 2, 1. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, 7. Muy bien. ¿Qué es el pecado? Vamos a escuchar la explicación para todos los que están tomando nota. En el nombre del Señor, es importante que tome nota de todo lo que se dice y las explicaciones que dan. Aquí tenemos a nuestra hermana invitada, hermana Alcidia, con qué es el pecado. Adelante, hermana Alcidia. El pecado, como decía nuestra hermana, donde leyó, es toda desobediencia, es toda transgresión contra la voluntad y la palabra del Señor. El pecado se originó desde el huerto del Edén, donde estaban Adán y Eva. Es por naturaleza el pecado existe, como explicábamos al principio de este evento. Cuando explicábamos que el pecado está en la naturaleza humana, es una enfermedad, pero que Jesucristo a través de su sangre, cuando una persona confiesa y reconoce delante de Dios que ha hecho algo incorrecto, algo indebido, algo que sabe que no está bien delante de Dios, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Por eso es tan importante acudir al trono de la gracia, donde encontraremos el oportuno socorro. Muchísimas gracias, hermana Alcidia. La paga del pecado es la muerte. El pecado destruye. El pecado te lleva a la muerte. Nos lleva a la muerte el pecado. Entonces, cometer pecado es lo peor que debe hacer la persona. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios por Jesucristo que vino al mundo para perdonar nuestro pecado, para quitarnos el pecado por medio de la sangre que él vertió en la cruz del Calvario. El pecado te lleva a la muerte, mas Jesucristo te lleva y nos lleva a la vida. Bendito sea Dios. Ahora nos vamos con el artículo que nos corresponde por hoy, el artículo número 36 en el nombre del Señor y vamos a tomar lectura de este artículo para dar luego la explicación. Adelante, Marlene. Confesión de pecados. Hay pecados que deben ser confesados. Por ejemplo, si usted habla o hace algo que puede perjudicar a un hermano, debe tener el valor de buscarle y confesarle su pecado y pedirle que le perdone. Santiago 5, 16. Lean Salmos 32, 3 al 5. Los pecados del pasado son arrojados a lo profundo del mar. Cuando la persona acepta a Jesucristo, el Señor lo ve como si nunca hubiera pecado. En el nombre del Señor tenemos a la invitada, nuestra hermana Alcidia, que nos va a explicar con respecto a la confesión de pecados. Adelante, pastora. Gloria al Señor. Señor, es muy necesario esta parte, confesar, declarar, confesarle a Dios nuestras maldades, confesarle a Dios lo incorrecto. El Espíritu Santo de seguro va a tratar con la persona y le va a indicar que ha hecho algo que es desagradable delante de la presencia de Dios. Es necesario, y esto es de valientes, es de valientes reconocer. Dios quiere que sus hijos reconozcan delante de Él sus maldades cuando han hecho algo incorrecto. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, pero es necesario que nosotros vayamos, acudamos delante de Él y le digamos, Padre, hemos cometido esto, esto y esto. En una oportunidad, yo recuerdo que partí un radio de mi mamá y en lo que lo partí, bueno, mi mamá dijo, ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Lo había hecho yo? Como temía a Dios, yo le dije, mamá, fui yo quien lo hizo. Así es Dios mismo. Dios quiere, Dios lo sabe todo. Dios conoce a sus hijos, pero es necesario que nosotros confesemos nuestros pecados. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros reconocemos, Dios se mueve en su misericordia. Dios no se puede contener, Él nos va a perdonar, gloria al Señor. La Biblia dice que a un corazón contrito y humillado el Señor, Dios no desprecia. Y dice la palabra de Dios que Dios es amplio, amplio en misericordia y amplio en perdonar. Gloria al Señor. Y cuando nosotros pedimos perdón, el Señor esos pecados no se vuelve a acordar jamás. A veces los seres humanos recuerdan cuando hacemos algo, pero nuestro Dios no es así. Dios agarra esos pecados y los lanza, dice la Biblia, a lo profundo del mar. Y nunca más se acuerda de ello. Y allí se cumple la palabra cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios solo en Cristo, solo en Jesús, solo en su sangre, solo confesando nuestras maldades. Podremos ser libertados del pecado, de las cadenas del pecado. Poder ser quitado el pecado, borrada nuestra rebelión y quitada nuestra culpa. Porque Dios te ama y Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Muchísimas gracias, hermana Alcidia, por esta participación en este discipulado de hoy. Que Dios la bendiga. Y gracias por esas explicaciones muy buenas para todos aquellos que están apuntando y anotando cada paso que damos aquí. Cada versículo y cada palabra que se da, que en el nombre del Señor. Contento de saber de que ustedes, en el nombre del Señor, que ustedes están aprendiendo y están guardando ese tesoro en su corazón. Y que lo que van escribiendo lo van guardando, como dijo mi esposa hace un rato, en el baúl. En el baúl donde guardan las cosas, en el nombre del Señor. Bueno, vamos a ver si tenemos algún comentario. Si tenemos algún comentario, lo vamos a leer en el nombre del Señor. Si no, todos los que están enfermos, se va a poner la mano donde está la enfermedad. Póngase la mano donde está la enfermedad. Ahí donde tiente el dolor. Cierren sus ojos. Inclinen su cabeza. Repitan conmigo. Padre nuestro. Padre nuestro. En esta hora. En esta hora. Que doy gracias. Que doy gracias. Por Jesucristo. Por Jesucristo. Que dio su vida. Que dio su vida. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Y que por las heridas de Él. Por las heridas de Él. Todos nosotros. Todos nosotros. Hemos sido sanados. Hemos sido sanados. Dios mío. Dios mío. Sáname. Sáname. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo creo. Yo creo. A tu palabra. A tu palabra. Que he sido sanado. He sido sanada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo recibo mi milagro para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, que el Señor me le bendiga. Crea que el Señor le sanó. Crea que Jesucristo hizo el milagro en su vida. En el nombre del Señor Jesucristo, cree solamente y verás la gloria de Dios. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este discipulado. No se pierda a los próximos. En el nombre del Señor Jesucristo. Alabados y adiós. Gracias a los que estuvieron a través de la radio, la televisión, a través de las redes sociales. Que el Señor me le bendiga. El hermano Puerta dijo estas palabras. Yo me voy a volver invisible. Y cuando él se iba a volver invisible, entonces aparecí yo por aquí. Bendito sea Dios. Aparecí por acá con el discipulado. Pero ahora yo me vuelvo invisible y aparece el pastor. Hermano Puertas, ¿qué cosa se considera pecado? Pecado es toda maldad, toda desobediencia a la palabra de Dios es pecado. Y la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace. Pecado no es solamente hacerlo malo, sino también dejar de hacer el bien. Si yo tengo como suplir tu necesidad y soy indiferente a tu súplica, entonces estoy pecando. Porque en el día del juicio el Señor dirá, apartaos de mí, obradores de iniquidad, porque tuve hambre, no me diste de comer, fui forastero, no me recibiste en tu casa, estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y la gente le van a decir, los que están a la izquierda, cuando te vimos hambriento o sediento o enfermo o en la cárcel y no te socorrimos. Y Jesucristo dirá, por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. De manera que pecado no es solamente hacerlo malo, sino también dejar de hacerlo bueno cuando puedes hacerlo. ¡Gracias!